Buenos días, mi nombre es Andrea Rotuno, estoy transmitiendo para Radio CIDES, Ildesa Verden, las noticias del martes 27 de noviembre. Es interesante comentarles que estamos a 37 grados Fahrenheit, el día está frío y nublado, y se espera, según el pronóstico del tiempo, que para diciembre y enero haya una suba de temperatura, siendo un poco más cálido el tiempo, parece que el invierno no va a ser tan frío. Entonces, Radio CIDES, desde Ildesa Verden, la Federación de Mujeres de Quebec, anuncia una campaña de duración de 12 días, a partir de hoy, que busca recaudar fondos para incrementar la ayuda psicológica y social a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos. A su vez, otra noticia interesante es que el gobierno de Quebec quiere aumentar el número de lugares en las escuelas públicas de la provincia para los niños que tienen una edad de 4 años. La importancia de invertir en más plazas escolares es que cuanto más rápido los chiquitos se insertan en el medio escolar, más eficaz se vuelve el aprendizaje. Otra noticia importante para Radio CIDES de Ildeser es que, bueno, importante recordarle a todos los pobladores de la isla que contamos con un nuevo CLC que permite que todos los pobladores de Ildeser tengamos asistentes sociales, ayuda psicológica, también hay un servicio de muestreo de sangre como en todos los CLC de Monreal. Por teléfono podemos comunicarnos con el CLC y el número es el 514-644-4545. El CLC se sitúa en PlastuCommerce, el número 1 PlastuCommerce y la suite es la 340. Entonces, esta fue la primera audición para Andrea Rotuno el 27 de noviembre y la próxima es el próximo martes. Un gusto haber compartido estos minutos con ustedes, amigos. Gracias.